En realidad ya obra en el plan de labor un expediente, el 941 letra C de 2019. Ese expediente yo voy a pedir el apartado y voy a pedir tratamiento sobre tabla y lógicamente detener el acompañamiento de todos los pares, que creo que así va a ser porque el expediente fue ingresado y fue presentado por los cinco presidentes de bloques, lo que implica que tenemos las firmas y una vez que se complete el proceso estaríamos en condiciones de decir que en Posadas se estaría readecuando la tarifa del taxi en un 20%, es decir, lo que hoy cuesta 30 pesos la bajada de bandera pasaría a costar 36 pesos, lo que la cuadra cuesta 3 pesos pasaría a costar 3,60. Y aprovecho la oportunidad como siempre para decir y recordarle al vecino que en Posadas no existen tarifas fijas por determinadas distancias de traslado, es decir, acá cuando uno sube a un taxi habilitado como tiene que ser, lo que debe requerir es que se le baje la bandera, eso le va a costar 36 pesos a partir de ahora, y que le cobren 3 pesos cada cuadra. Otra forma, otra modalidad de cobro no existe en Posadas. Y recuerdo esto porque siempre tenemos la queja de que eventualmente hacen uso del servicio y le dicen de acá a tal lugar cuesta tanto. ¿Esto alcanza los remises también? En este caso puntual estamos hablando de taxi de la ciudad de Posadas. Remises, si bien ellos tienen una tarifa diferencial, muchas veces terminan cobrando lo mismo, pero es otra cuestión que no tiene que ver con esto puntualmente. ¿Este porcentaje conformó al sector? Recién estoy hablando justamente con algunos representantes, sí, en principio sí, lógicamente ellos piden que dentro del tiempo que nos pidieron, yo lo había dicho que iba a ser seguramente con las nuevas autoridades, pero la audiencia pública pidieron que seamos nosotros todavía en el mes de noviembre, que volvamos a revisar lo que no significa readecuar, pero sí volvamos a revisar la tarifa en función de cómo se vayan comportando los costos. ¿Cómo es que es aprobado hoy en el Consejo Deliberante? ¿En cuánto tiempo podrían comenzar a cobrar ellos? Yo les digo, ellos para poder cobrar tienen que esperar que esté promulgado por el Ejecutivo. Entonces eso también es bueno aclarar. Hoy va a salir aprobado del Consejo el expediente. Ahí tiene un trámite administrativo, mientras que no está publicado en el boletín oficial, no es oficial. ¿Los tiempos para eso o cuánto tiempo? No, eso ya depende del tiempo administrativo, va a depender de acá de Secretaría, que yo sé que lo van a hacer rápido, girar al Ejecutivo, y bueno, el Ejecutivo hacer la parte que le toca al Ejecutivo en cuanto al trámite técnico legal, pero generalmente en la semana va a estar vigente. Pero no pueden empezar a cobrar inmediatamente.